Fue como hechizo Lo que pasó ¿Cuánto tú te buscas diario? Montando gente, visitantes en la carreta No está ahí tipo bueno ni tipo malo Estamos en el tipo malo ahora Ese que está ahí, ve acá fuerte Fuerte, ve acá fuerte El fuerte no quiere Oye, es mucho gusto Dime dónde lo venden y ya ¿Por qué no te decimos a mí? Porque yo soy más idealista Bendiciones, señores Santiago es una de las ciudades más antiguas Del continente americano La segunda capital de República Dominicana Bautizada con el nombre La Ciudad Corazón Estamos haciendo un recorrido Por la ciudad Y queremos mostrarles a ustedes Lo lindo y lo más atractivo Que tiene esta gran ciudad Así que acompáñame a hacer El recorrido ¡Ave María! Santiago de los Caballeros Una ciudad que está situada En el mismo centro del Cibao Por eso le llaman La Ciudad Corazón Santiago es la segunda ciudad La ciudad de República Dominicana Y su capital lleva el mismo nombre Santiago de los Caballeros A una distancia de 166 kilómetros de Santo Domingo No cabe duda Que Santiago es la segunda ciudad Que más aporta a la economía del país El proyecto del Parque Central de Santiago Fue creado a solicitud de entidades De la sociedad civil y personalidades de Santiago Al gobierno central Cuando se autorizó el traslado Del antiguo aeropuerto del Cibao Aquí a mi espalda Está lo que es el bosque Miren lo bello que es ese bosque Esto es para ustedes pasarla bien Para recrearse Este parque Es uno de los parques más grandes Que tiene Santiago La Gran Arena del Cibao Es uno de los estadios más importantes Que tiene Santiago Es donde celebran los mejores conciertos Recientemente se celebró el concierto de DJ Adoni Y sus invitados La Gran Arena del Cibao Por motivo de tiempo No vamos a poder grabar adentro Porque ya la Gran Arena del Cibao Está cerrado Por la hora Pero le estoy mostrando Parte Del estadio Por fuera Y Si hubiese no venido más temprano Nos hubieran permitido grabar adentro Pero Lamentablemente Solamente le estoy presentando La Gran Arena del Cibao Por fuera La Gran Arena del Cibao Es una instalación deportiva Situada en Santiago de los Caballeros Con una capacidad Para 7300 espectadores Donde se presentan Varios eventos populares Miren señores Yo nunca en mi vida Se lo Se lo Se lo Confieso de verdad Nunca en mi vida Yo me había montado en un R6 Miren Aproveché la oportunidad Para entrar a Full Park Esto está aquí En la Bartolomé Colón Esquina Padre La Casa Miren señores Este lugar Es lo mejor Para ustedes Degustar de un plato Por eso Aproveché Para entrar aquí Y Degustar de mi plato favorito Full Park Ya usted sabe Aquí en Santiago Y yo Lo voy a agarrar Suave Y Le voy a dar ahora Miren señores Miren señores Como me reciben la gente De Oasis Park Miren Miren este menú Eh Quien como ellos Nadie Nadie como ellos Señores La mejor gastronomía De aquí de Santiago La tiene Oasis Park Bartolomé Colón Esquina Padre de las Casas Padre de las Casas Justo como referencia Justo al lado Del popular Multicentro Salvador Para que no se pierda Hermano Cuéntame Háblame de la gastronomía De ustedes Como surge Oasis Park Oasis Park Es un proyecto Que nace con la idea De seguir impulsando La buena gastronomía Que tenemos Los dominicanos La gastronomía Que nos caracteriza Y por lo tanto Los Sibagueños No nos podemos quedar atrás Eh Encantado de tenerte por aquí Ya que soy un Fiel seguidor tuyo Fiel seguidor si Ahorita cuando te vi llegar Yo pensaba que tú Ibas a hacer una broma Que tú ibas a hacer una Cámara oculta Y yo en la mente En la mente yo dije Tú vas a ver a este Que le voy a hacer la broma yo No señores Yo me siento muy Muy feliz De que ustedes me han Recibido de esa forma Abierto señores Un negocio Un restaurante Que Que He visitado por Santiago entero Y vamos a decir El país entero Entiendes Una buena gastronomía Miren Los platos Que tienen Pero yo no sé Yo no sé tú hermano Pero yo Esto hay que aprovecharlo Esto hay que aprovecharlo Esto hay que aprovecharlo Pruebe para que vea La calidad Que tenemos nosotros Esto hay que aprovecharlo Y hay que meter hermano Nosotros destacamos En platos Como Mofongos Tenemos siete tipos De Mofongos Mofongos Come bonara, mofongo de chicharrón, mofongo mixto entre chicharrón y pollo, mofongo de camarones, mofongo de carne salada, mofongo de longaniza casera, una longaniza que usted tiene que venir a probar. La vendemos en servicio y la vendemos en mofongo y también la vendemos en esta espectacular picadera. Esta picadera incluye longaniza, carne salada, incluye chuletas, papa. Incluye de todo, aquí tenemos de todo para que usted venga a pasarla bien. En nuestra instalación también, nosotros contamos con un área de niños, áreas recreativas para niños, contamos también con bandallas gigantes, contamos con un ambiente extraordinario donde tenemos varios escenarios donde las personas pueden hacerse fotos y también contamos con un área enorme de más de 50 meses. Contamos también con un excelente equipo de trabajo que le va a dar una atención que va a ser única e inolvidable. Así mismo es, señores, ya ustedes saben. Tuve la experiencia de montarme en el motor. Yamaha R6. Nadie, nadie tiene eso, solamente ellos. Eso es un atractivo que tenemos por aquí también. Bueno, ya ustedes saben, señores. Así que seguimos en Santiago. Dale allá. No pude salir de Santiago sin antes probar la experiencia de dar un paseo por la ciudad con el famoso cubano en esta inolvidable carreta. ¿Cuánto tú te buscas diario? Montando gente, visitantes en la carreta. Dependiendo, cuando hay tiempo bueno, hay tiempo malo. Estamos en el tiempo malo ahora. Uno se busca para la comida, que sea, pero en el tiempo bueno te fluye la cosa. Ok. A veces hay días buenos, hay días malos. En el día malo, ¿cuánto usted busca? Es que mil pesos, mil quinientos pesos. Y es para dos, para el dueño y para menos. ¿Los reparten 50 a 50? Mitad, mitad. Ok. ¿Cuando hay día bueno? Cuando hay día bueno, son casi 7 mil, 8 mil pesos, dependiendo. Lo que más consumen en el servicio de la carreta, ¿cuáles son? ¿Turistas o dominicanos? Dominicanos y dominicanos y los turistas también vienen. Entonces, aquí fluye todo porque la gente es de la tradición de Santiago. ¿Tú entiendes? La gente viene a montar aquí siempre los coches porque es de la tradición. Ok. Ese que está ahí, ve acá fuerte. Fuerte. Ve acá fuerte. El fuerte no quiere. Oye, tú me das una vuelta en la carreta para yo llevarme esa experiencia. Claro. Vamos. Cubano, entonces tú eres el más duro, según me dicen, aquí en Santiago, el que más monta personas en carreta. Sí, yo tengo mucha gente aquí, sí, a mí siempre me buscan. Yo estoy famoso también en las redes de ahí con los coches. Cubano, no... Permiso, mi niño. No está encontrado percance con gente que consumen el servicio, de que un caballo de esos se haga vuelto... se haga... se vuelva loco. No, no, porque estos caballos ya están adiestrados, tú sabes, uno primero lo adiestra antes de ponerlo a poner ahí a tirar de estos coches. Eso que le ponen a los caballos unos cartones, ¿para qué eso? Eso es, para que el caballo no haga sus necesidades, fuera de la... fuera del área, hay que tener el área limpia. Ok. Señores, miren, yo, primera vez que yo me monto en una carreta, pero la verdad que es chulo, es divertido. Lo único que uno, tú sabes, pa, 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 pero es lo mismo que tú ir por una calle mala y va a sentir lo mismo. Me siento contento, señores. Hasta aquí llega nuestro reportaje, visita a Santiago en en Cámara Fight. Así que ya ustedes saben, nos vemos. En la Thugia. DPERA DE TEMENTA